Jugar afuera, qué diversión Pero algo siempre hay que hacer al terminar Si un bocadillo tú quieres comer Las manos primero te debes lavar Vamos a lavarnos las manos Solo tardas 20 segundos Abre la llave, moja tus manos Toma el jabón y no olvides Tallar, tallar, ta-ta-tallar Mucha espuma vas a hacer Enjuaga y verás Tus manos relucir Si acaricias a tu mascota Algo debes de recordar Antes que toques Tus ojos, boca o nariz Lavemos las manos Ya sabes cómo es Abre la llave Abre la llave Moja tus manos Moja tus manos Toma el jabón Toma el jabón Y no olvides Tallar, tallar, ta-ta-tallar Mucha espuma vas a hacer Enjuaga y verás Tus manos relucir Eso es Ahora todos Abre la llave Abre la llave Moja tus manos Moja tus manos Toma el jabón Toma el jabón Toma el jabón Y no olvides Tallar, tallar, ta-ta-tallar Mucha espuma vas a hacer Enjuaga y verás Enjuaga y verás Tus manos relucir Eso es En el obifar Donde las cosas crecen No olvides secarlas con la toalla Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Los llamó mamá Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Y sólo cuatro vinieron con mamá Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Los llamó mamá Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Y sólo tres vinieron con mamá Uno, dos, tres Tres patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Los llamó mamá Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Y sólo dos vinieron con mamá Uno, dos Dos patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Por la montaña y más allá Los llamó mamá Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Y sólo uno vino con mamá Uno, uno Un patito fue a nadar Por la montaña y más allá Los llamó mamá Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Pero ninguno vino con mamá Mamá muy triste fue a nadar Por la montaña y más allá Llamó a sus patitos Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac Y los cinco vinieron con mamá Otro día soleado en Leloby Farm Leloby Farm Leloby Farm Todos juntos vamos a cantar Donde las cosas crecen Las ruedas del bus rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus rodando van Todo el día Las puertas del granero abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del granero abren y cierran Todo el día Las ruedas del bus rodando van Rodando van Rodando van Todel día Uu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, todo el día La vaca su cola mueve así, swish 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 La vaca su cola mueve así, todo el día Otro día soleado en el lobby, en el lobby city farm Otro día en el lobby city farm Donde las cosas crecen, donde las cosas crecen Ven conmigo, vamos a contar Más cosas congeladas que podemos observar Cinco copos de nieve, van cayendo uno a la vez Cinco copos de nieve, uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro bolas de nieve, con cuidado jugaré Cuatro bolas de nieve, uno, dos, tres, cuatro Ven contigo, vamos a contar Las cosas congeladas que podemos observar Tres paletas tengo aquí, serán todas para mí Tres paletas deliciosas, uno, dos y tres Dos patines de hielo, dos para mí y dos para ti Dos patines, diversión, uno, dos Ven conmigo, vamos a contar Las cosas congeladas que podemos observar Un hombre de nieve, nunca se va a derretir Un hombre de trofezón Un hombre de nieve Juguemos juntos a cantar El profe dice Yo canto primero y ustedes después Tú cantas primero y nosotros después Profe dice, profe dice Díganos a saludar Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Profe dice, profe dice En parejas dos y dos Hola, ¿cómo te llamas tú? Hola, ¿cómo te llamas tú? Soy el señor López Soy Margot Soy Panda Soy Hiela Soy Tilly Soy Johnny Soy Mono Y yo soy Oni Cogemos juntos a cantar El profe dice Yo canto primero y ustedes después Tú cantas primero y nosotros después Profe dice, profe dice Hagan línea a marchar Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro Profe dice, profe dice Profe dice, profe dice Fuertes sonidos vamos a hacer Vamos sonidos deben hacer Vamos sonidos deben hacer Profe dice, profe dice Jugamos juntos a cantar El profe dice, yo canté primero y ustedes después Cantaste primero y nosotros después Profe dice, profe dice Profe dice, profe dice En la clase terminó Hora de decir adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Hoy es un día muy especial Papá y yo jugaremos sin parar Hoy es un día muy especial Nos divertimos juntos, es genial Mírame, mírame lo que puedo hacer Salto tan alto lo puedes ver Ven aquí, ven aquí a mi lado, ven Salta bien alto tú también Hoy es un día muy especial Papá y yo jugaremos sin parar Hoy es un día muy especial Nos divertimos juntos, es genial Mírame, mírame lo que puedo hacer Doy muchos giros, lo puedes ver Ven aquí, ven aquí a mi lado, ven Y da muchos giros, tú también Mírame, mírame lo que puedo hacer Ladro como un perro, lo puedes ver Ven aquí, ven aquí a mi lado, ven Y ladra como un perro, tú también Hoy es un día muy especial Papá y yo jugaremos sin parar Hoy es un día muy especial Nos divertimos juntos, es genial Mírame, mírame lo que puedo hacer Me dio mucho sueño, lo puedes ver Ven papá, ven papá, estoy cansado Quiero dormir, una siesta a tu lado El tractor lleva el remolque sobre el lodo Sobre el lodo, sobre el lodo El tractor lleva el remolque sobre el lodo En la granja hoy La vaca en el remolque hace mu 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 La vaca en el remolque hace mu 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 En la granja hoy La oveja en el remolque hace pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Cuac, cuac, cuac! El pato en el remolque hace ¡Cuac, cuac, cuac! En la granja hoy El cerdito en el remolque hace ¡Oin, oin, oin! ¡Oin, oin, oin! ¡Oin, oin, oin! El cerdito en el remolque hace ¡Oin, oin, oin! En la granja hoy El perro en el remolque hace ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Guau, 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 el perro en el remolque hace guau, 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 en la granja hoy El tractor lleva el remolque sobre el lodo, sobre el lodo, sobre el lodo El tractor lleva el remolque sobre el lodo, en la granja hoy Así es como hacemos un licuado, hacemos un licuado, hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado, hacemos un licuado, hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado, nos encanta un licuado verde ¡Delicioso! Así es como hacemos un licuado, hacemos un licuado, hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado, guau, este color morado Así es como hacemos un licuado, hacemos un licuado, hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado, hacemos un licuado, hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado, así es como hacemos un licuado, uno más, este color amarillo Me encantan los licuados Margot está camino a la escuela y lleva su juguete favorito, Letty el corderito Aquí viene Buster, para llevarla a la escuela ¡Ups! ¡Lety ha caído! ¡Y el autobús se va lejos! ¿Cómo podrá alcanzarlos? ¡Oh sí! Una patineta ayudará ¡Ahí va Letty! ¡Más rápido cada vez! ¡Zoom, zoom, Letty! Margot no se ha dado cuenta que dejó a Letty atrás Mantener el paso de Buster es un trabajo difícil Margot llegó a la escuela Pero Letty está exhausta Hola, señor López Margot no puede esperar a que inicien las clases Ni tampoco Letty el corderito ¡Oh no! ¡La han dejado afuera! Letty está intentando atraer la atención de Margot Pero está enfocada en su elección ¡Es momento de ir a casa! Aquí viene Oscar Él cree que han dejado sola a Letty Él la cuidará Margot se ha dado cuenta de que perdió a Letty ¡Y está muy triste! Letty debe regresar a casa con Margot Ella ve que Margot está muy triste Y la extraña ¿Qué escuchó Margot? ¡La he encontrado! Margot y Letty están felices de estar juntas nuevamente Aquí viene el tren ¿Cuál es su sonido? ¡Chu, chu, chu! ¡Hace el tren! ¡El tren hace chu, chu! Aquí viene el camión ¿Cuál es su sonido? ¡No! ¡Hace el camión! ¡Es muy divertido! ¡Pip, pip, pip! ¡No! ¡No! Aquí viene el autobús ¿Cuál es su sonido? ¡Pip, pip! ¡Hace el autobús! ¡El bus hace pip, pip! Aquí viene el tractor ¿Cuál es su sonido? ¡Toc, toc, toc! ¡Hace el tractor! ¡Es muy divertido! ¡Pip, pip! ¡Toc, toc! Aquí viene el coche ¿Cuál es su sonido? ¡Pip, pip, pip! ¡Hace el coche! ¡El coche se pide! Aquí viene la bici ¿Cuál es su sonido? ¡Ting, ding! ¡Hace la bici! ¡Es muy divertido! ¡Ting, ding, ding! ¡Ting, ding! ¡Ting, ding, ding, ding! ¡Ting, ding, ding, ding! ¡Ting, ding, ding, ding! ¡Ting, ding, ding, ding! Aquí viene el globo ¿Cuál es su sonido? ¡Wush, wush! ¡Hace el globo! ¡El globo hace wush, wush! ¿Cuántos vehículos sabe sus sonidos? ¡Tongos hacen mucho ruido! ¡Son muy divertidos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Oh, lety soy yo Y en esta banda Soy en esta escuela Voy a tocar Toco la pandereta Pa, 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 pandereta Pandereta, pandereta Pa, 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 pandereta Toco la pandereta ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡蘇! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Decoremos los salones! ¡Fa lala, la, la! ¡Alegría de a montones! ¡Fa la, la, la! ¡Con guirnaldas! ¡Decoremos! ¡Fa la, la, la! ¡Todos juntos festejemos! ¡Fa la, la, la! ¡Adiós! ¡Oh árbol de Navidad! ¡Qué hermosas son tus ramas! ¡Muy verde estás con el calor y poderoso en el invierno! ¡Oh árbol de Navidad! ¡Oh árbol de Navidad! ¡Qué hermosas son tus ramas! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Y un año nuevo feliz! ¡Ya todo será al reír y cantar! ¡En el año nuevo y en la Navidad! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Y un nuevo año feliz! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 Calma pequeño no llores más En el océano una canción voy a cantar Acuéstate y duerme ya Los caballitos así juegan en el mar Y bajo el mar profundo está Saludando un pulpo está Los pececitos van a nadar Las tortugas nadarán Calma pequeño no llores más Del océano una canción voy a cantar Tus ojos cierran y a descansar Las estrellas de mar van a brillar Y ahí afuera en el mar Hay un bebé que es como tú Así que amor no hagas ruido El bebé tiburón se ha dormido Calma bebé vamos a dormir Las medusas bailan así Calma bebé cierra tus ojos Es momento de ir a dormir Las ruedas del autobús girando van Las ruedas del autobús girando van Las ruedas del autobús girando van Todo el día Los limpiadores hacen Wush, 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 wush Todo el día El claxon del autobús hace Bip, pip, pip Bip, pip, pip Bip, pip, pip El claxon del autobús hace Bip, pip, pip Todo el día Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Todo el día Las personas suben y bajan del autobús Suben y bajan Suben y bajan Las personas suben y bajan del autobús Todo el día El bebé en el autobús Se hace Wuh, 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 wuh Wuh, wuh, wuh Wuh, wuh, wuh La mamá en el autobús Se hace Wuh, wuh, wuh Todo el día La mamá en el autobús Se hace La mamá en el autobús hace todo el día. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van todo el día. Manejame en el auto, encende el motor y arranca. Cuando manejas el auto, puedes ir a cualquier lugar. Es el mejor lugar en donde está, manejando felizmente. El viaje nunca es lejos. Bip, bip, manejemos el auto. Manejando en el auto, enciende el motor y arranca. Cuando manejas el auto, rápido ir a cualquier lugar. Manejamos en el pueblo, hacia arriba y hacia abajo. Manejamos con un zoom. ¡Qué divertido! ¡Brum, brum, brum! Manejando en el auto, enciende el motor y arranca. Cuando manejas el auto, puedes ir a cualquier lugar así. Manejando en el auto, manejando el auto, brum, brum, manejando el auto. Manejando en el auto, brum, 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 Oh, señor sol, sol, señor dorado sol, ilumina esta semilla. Señora lluvia, lluvia, oh, señora lluvia, riega esta semilla. Señora lluvia, lluvia, oh, señora lluvia, de agua como una canilla. Esta abejita debe descansar, y una hermosa flor necesitará. Oh, señor sol, sol, señor dorado sol, ilumina esta semilla. Hermosa flor, flor, encantadora flor, creció esta semilla. Hermosa flor, flor, encantadora flor, ha sido una maravilla. Esta abejita ya puede descansar, y para eso esta flor va a necesitar. Abejita, cansada abejita, ahora a descansar. Mami, mami, puedes jugar, ven conmigo a jugar. Aquí viene el tren, en su recorrido, mami, juega conmigo. Mami, mami, puedes jugar, ven conmigo a jugar. Toquemos el tambor, escucha el sonido. Mami, 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 juega conmigo. Mami, 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 puedes jugar, ven conmigo a jugar. Mami está aquí, y conmigo jugó. Mami, 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 eres la mejor. Mami, 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 mami A los niños cantan, autobús escolar Ding, ding, ding La mochila lista está, en camino ya A la escuela muy bien, oh sí, oh sí Vamos a subir, saltar, saltar Autobús escolar, la diversión no ha de parar Manejando, sonriendo por todo el pueblo El autobús escolar, las redes girar Escucha el brum brum a los niños cantar Autobús escolar, ding, ding, ding La mochila está, con muchos libros en la escuela Muy bien, una estrella dorada, miren Amamos la escuela, es muy divertida En el autobús, diversión ha de comenzar Manejando, sonriendo por todo el pueblo El autobús escolar, las redes girar Escucha el brum brum a los niños cantar Autobús escolar, ding, ding, ding El brum brum brum, las campanas sonar El brum brum brum, las campanas sonar El brum brum brum, las campanas sonar Autobús escolar, ding, ding, ding Estoy aprendiendo a vestirme Estoy aprendiendo qué debo hacer Así es como me pongo la playera Así es como me pongo el pantalón Así es como me pongo calcetines Así es como me pongo los zapatos Aprendamos cómo vestirnos Vamos a aprender qué hacer Estoy aprendiendo a vestirme Estoy aprendiendo qué debo hacer Así es como me pongo la blusa Así es como me pongo la falda Así es como me pongo calcetines Así es como me pongo los zapatos Ahora aprendí cómo vestirme Ya sé qué debo hacer Los autobuses ahí van Muy sucios están Mira cómo serán Pronto limpios estarán Los automóviles ahí van Muy sucios están Mira cómo se miran Pronto limpios estarán Autolavado, autolavado, autolavado Swish, 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 swish Autolavado, autolavado Talla y enjuaga, brillante está Autolavado, autolavado, limpios están El autobús mas pequeño El autobús es rojo El autobús es rojo Y el autobús es rojo El autobús es rojo Y el autobús es rojo Este auto es morado El autobús es azul Y el autobús es azul Las frijas hacen el color brillante Talla y enjuaga, brillante está Autolavado, autolavado Limpios están El autolavado ¡Yujú! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip! Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Sobre la colina y más allá Mamá pata dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Solo cuatro vio regresar Uno, dos, tres Cuatro patitos salieron a nadar Sobre la colina y más allá Mamá pata dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Solo tres vio regresar Uno, dos, tres Tres patitos salieron a nadar Sobre la colina y más allá Mamá pata dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Solo dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Sobre la colina y más allá Mamá pata dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Solo uno vio regresar ¡Cuac, cuac, cuac! Un patito salió a nadar Sobre la colina y más allá Mamá pata dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Ningún patito vio regresar ¡Cuac, cuac, cuac! Mamá pata triste salió a nadar Sobre la colina y más allá Mamá pata triste dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Y a los cinco vio regresar Arriba, abajo, aquí vamos Así es como trabajamos Todos juntos en acción La obra de construcción Aquí viene el camión mezclador Prepara cemento al girar su camor El cemento debe verter Para las paredes construir Un gran pozo hagamos ahora De eso se encarga la escapadora Cuando se trata de cavar Nadie lo puede superar Arriba, abajo, aquí vamos Así es como trabajamos Todos juntos en acción En la obra de construcción Rocas y escombros hay que retirar ¿Qué vehículo lo puede lograr? Empujando todo de aquí para allá La topadora se encargará Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos Así es como trabajamos Todos juntos en acción En la obra de construcción Soy una excavadora fuerte y dura Tengo un brazo que es largo, largo Puedo cavar un hoyo muy, muy grande Soy una excavadora, cavo, cavo, cavo Soy una excavadora, cavo, cavo, cavo Soy una excavadora, cavo, cavo, cavo Soy una excavadora, cavo, 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 cavo Ve cómo se mueven por todos lados Por toda la tierra, lodo, soy difícil Soy una excavadora, cavo, cavo, cavo Soy una excavadora, cavo, cavo, cavo Soy un excavador, veamos más Dentro de la cabina Abramos la puerta Puedo mover mis palancas de arriba y abajo Pueden girarme hacia todos lados Soy un excavador, acabo, acabo, acabo Soy un excavador, acabo, acabo, acabo Soy un excavador fuerte y dura Tengo un brazo que es largo, largo Puedo excavar un hongo muy, muy grande Soy un excavador, acabo, acabo, acabo Soy un excavador, acabo, acabo, acabo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ranitas de colores y manchitas Comían deliciosas mosquitas ¡Niam! ¡Niam! Una al agua saltó Y allí se refrescó Y ahora cuatro ranitas ¡Niam! 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 Uno, dos, tres, cuatro Cuatro ranitas de colores y manchitas Comían deliciosas mosquitas ¡Niam! 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 Una al agua saltó ¡Y allí se refrescó Y ahora cuatro ranitas ¡Niam! ¡Niam! Dos ranitas de colores y manchitas Comían deliciosas mosquitas ¡Niam! ¡Niam! Una al agua saltó Y allí se refrescó Y ahora solo una rana quedó ¡Niam! ¡Niam! Dos, tres, tres, tres ¡Niam! Una ranita de colores y manchitas Comía deliciosas mosquitas ¡Niam! ¡Niam! Pero al agua saltó Y allí se refrescó Y ahora ninguna rana quedó ¡Flop! ¡Flop! ¡Niam! ¡Yay! Vamos en un viaje Largo tiempo tomará Así que ponte cómodo Y canta conmigo Ya vamos a llegar Falta poco ya Ya vamos a llegar Vamos rápido Falta un largo camino Por recorrer Así que juguemos ¿Qué tal veo veo? Sí Algo que empieza con A Veamos Ya sé Un autobús Muy bien Ya vamos a llegar Sí Falta poco ya Sí Ya vamos a llegar Sí Vamos rápido Ya llegamos Cinco Cinco Saltos No Cuatro Cuatro monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Tres Tres monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó 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 Dos monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no Un monito en la cama daba saltos, pero se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no Helado, helado, me encanta el helado, 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 dulce sabor Helado, helado, me encanta el helado, el helado es lo mejor Helado, helado de frambuesa, helado, helado con jarape Helado, helado de chocolate, delicioso Helado amarillo, rosa y azul, chispas de arco iris, galletas también Uno para mí y uno para ti El helado es divertido Helado, helado, me encanta el helado, 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 dulce sabor Helado, helado, me encanta el helado, el helado es lo mejor Helado, 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 sí, oh, sí, en mis labios con frutas y nueces Me encanta el helado en todos los sabores Helado, 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 dulce sabor Helado, helado, me encanta el helado, el helado es lo mejor Helado, 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 helado